¿Te la ayuda? Dale foto aquí al indio con la ayuda ¿Te la ayuda qué es? Guau, hasta aquí les gusta mucho el frito, ¿eh? Esta aceite no tiene la mejor pinta de esta aceite Ya hemos recorrido 6 países El Fitness Boy World Tour 12 meses, 12 países Para demostrar que el mundo no engorda Y descubrir el estilo de vida fitness por todo el mundo Lo dije No he cambiado He crecido Y con ello mis sueños cada vez son más grandes O te comes el mundo O el mundo te comerá a ti Bueno, aquí tenemos, os enseño el chicharrón Que es algo muy conocido El chicharrón preparado Hola El chicharrón preparado, ¿cuál es? El chicharrón ¿Eh? Este Este Ah, esto Ah, pero Pero es esto alargado, esta placa A ver, muéstrame Ah, esto es chicharrón Ah, pensaba que era carne Ay, no ¿Y qué está hecho, sabes? Ah, pues, si, con todo ¿Con? Si, con col, con pelicitos, con crema, con queso Este tomate Ah, pues es muy natural, ¿no? Eso es chicharrón ¿Tú comiste chicharrón? No era eso Vale, es que a todo lo que truena Ellos le llaman ¿Le llamáis los mexicanos? Chicharrón Hola Hola Les daría una ¿Estas que llevan? ¿Haba, frijol o requesón? ¿Este lleva haba, frijol y requesón? Una, van rellenas de una sola cosa Ah, vale, yo de... ah, pues yo una de requesón ¿Las salsas son picantes? Sí Vale, pues yo ninguna salsa Es que mis compañeros y yo estamos haciendo un pequeño break ¿Os conocéis a Defendus Boy? ¿Vale? ¿Conocéis a Defendus Boy? Si adivináis que ha nacido, yo os apoyo Vale, tenéis tres oportunidades Bueno, pero danos una pista Es del 1 al 10, del 10 al 20 Soy pistis Soy pistis, va, a ver, ¿qué día? Pisis 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 no, ¿y a tú? Quince Quince tampoco, ¿y la tercera oportunidad? Ay, no, eso era, me va a dar otra oportunidad ¿Veintidós? Yeah, veintidós, muy bien, tío Como lo sabías ¿Pero dónde eres? De 25, pero bueno, ¿eh? ¿Eres de España? De Barcelona De Barcelona Bueno, una palabra que tiene delante y la aire junto, la verdad es un poco extraña Tlacoyo de maíz azul con judía roja y... Y recasón por encima Ahora os diré mi feedback Muchos meses después ¿No está bien para colorear usted? Sin más, la verdad O sea, sin más No repetiría Pero no está mal Hola Hola joven ¿Aquí qué tenemos? Veintes al día, papaya y mango Ah, papaya Pensaba que era guayaba ¿Y? Y esto es guayaba Pues nada, vamos a comer aquí ahora la frutita tropical Tropical, ¿no? Imagino que Papaya, mango y... Sandía El mango la verdad es que está súper bueno ¿Qué os gusta más a vosotros? ¿La papaya o el mango? Además, yo siempre digo La única... El azúcar que tenemos que consumir Tiene que ser el de la verdura y el de la fruta Alimentación consciente Y aquí sacamos un montón de fructosa Que al final no deja de ser un hidrato simple Necesario para el cuerpo Sobre todo para el cerebro Y además que está bien bueno No nos va a dar esos picos de insulina Que nos daría otro hidrato simple Como sería hasta cabrosa de cualquier tipo de azúcar refinado Aquí en México son muy fanáticos Por así decirlo De los minerales Y, ¿no? De creer un poco en el significado De lo que supone para el ser humano De la energía, ¿verdad? ¿Tú lo puedes explicar mejor? Pues sí, es más o menos como creencias así De la buena suerte y todo eso Por ejemplo, esto es para la suerte La perita es para el dinero Como ahorita El arrazo que está ahí es para el amor No es que crea firmemente, evidentemente Pero a mí no es yo, ¿eh? Cada uno Parece que son piedras muy bonitas Y pensar que está salido de la naturaleza La verdad es que es muy fuerte La naturaleza es la magia Como veis, Oxxo, que es el que tenemos después Es el supermercado más económico y extendido Y bueno, este es el supermercado más conocido aquí por la zona de México Como veis es un súper así el rollo padulaque o pakistaní O cada lugar le llaman de diferentes formas Pero tienen pues bueno, alimentos de todo tipo Así que vamos a hacer un rápido análisis de lo que nos encontramos en un supermercado Doritos, fritos, adobados, wey Oh, Jack Daniel Nunca lo había visto Si Jack Daniel con ginger Este debe estar bueno, ¿eh? Más doritos, como no, rancheritos Wey Vamos a ver los macros Unos 600 calorías cada fin Eso es comida enfermable Te vuelves enfermo comiendo eso Algo de jalapeños Esto es el picante Aquí a la comida les gusta muy picante El sector de la comida enfermable Este concepto ya lo dejo patentado El medio enfermable Bayernesti Aquí tenemos los monstros que van a coger uno de estos ¿Me apetece? Y bueno, esto es lo que nos encontramos por Un supermercado de aquí Todo bastante picante Todo bastante asiento Y todo bastante pues con maíz Y diferentes tipos de harinas Así que nada, nos vamos a hacer el spot de antes Habéis visto cuál es el supermercado más común de aquí de México También tenéis aquí para tomar vuestro café Esto es bastante rollo concepto americano Duramos donde antes Pero también tenemos 7-eleven que está por todo, todo el mundo Lo hemos visto en Tailandia En Estados Unidos, en Inglaterra Creo que hasta en China lo vimos, si no me equivoco A comer ahora sí ya que toca Aunque ya hemos picoteado Aquí tenemos una cantina mexicana Que vendría a ser como un pub tradicional irlandés Pero en México es la cantina que es donde están los mariachis Con las guitarritas tocando serenatas Pues sería aquí adentro A ver si luego a la noche tenemos la oportunidad de venir y verlo Pero eso ya lo veréis en otro vídeo Bueno ahora sí que estamos en puro mercatito mexicano Para comer lo que toca Que son fajitas, tortitas Y lo que nos vamos a encontrar que vais a ver a continuación Mirad, aquí es todo muy tradicional Al ser lo que llevan toda la vida trabajando aquí Esperando a que vengan los clientes La forma más inteligente es ir a por ellos Veis que lo hago aquí Y luego de buen lado Ah pues me gusta más esto tío Como podéis ver esto es muy frito Muy requete frito Pues aquí os muestro Esto sería la quesadilla Una es de pollo La otra la de qué? De huacatuca? De huiclacoche De huiclacoche De huiclacoche No de huacatuca De huiclacoche ¿Y qué es? Es como el hongo del maíz Esta es de huiclacoche De huiclacoche Y aquí la tenéis Es de maíz Un poco rara no? Bueno es el maíz fermentado Esto es un sopes Que está hecho de maíz La base Queso Esto ya está más bueno No se parecen mucho a los mexicanos de Barcelona esto Este aceite no tiene la mejor pinta de este aceite La verdad es que no se debería comer así cada día Deja un poco las cortejas así que ya no hay nada Y esta crema que es crema de queso está muy rica Te ha puesto las botas tío ¿Te la ayuda? Dale foto aquí al indio con la ayuda ¿Te la ayuda que es? Ah lo que hemos comido casi no? Es parecido Guau es que aquí les gusta mucho el frito eh Mirad esto Esto se ve que lleva 100 ingredientes no? Aquí la comida gente mexicana Para comer un poco más saludable Tenéis que hacer un poco el esfuerzo eh Si la cultura es tan grasienta a nivel alimenticio Hay que ponerte de voluntad Si no aquí con tanta ganas a hidratos Empiezas a retener A retener hidrat A retener Empiezas a retener agua y Acabas como yo estoy desde que estoy en México No pero también es por falta de ejercicio Por eso ahora iremos al gimnasio Que yo digo siempre Cada día hay que sudar una vez Hay que depurar Así que tiramos la casa por la ventana Un lote asado que llevamos ahí No pica Aquí en México les encanta el picante Un poco raro no? La típica casa mexicana Así cuadrado, encimentada Un color azul Uff me he llenado eh tío Es que el frito te deja la barriga muy mal tío De hecho aquí utilizan habitualmente Aceite de canola Que yo nunca lo había escuchado Y se ve que tiene buenas propiedades No lo he verificado Así que tampoco lo digo a certeza Buenas del aceite no tiene Pero no tan malas Bueno esto es muy interesante Porque yo antes he hecho que me entero de los taxis Pero los bustos igual Son de color rosa por una iniciativa hace mucho Pero se ve que está hecho a causa de Los hombres que acosan a mujeres por la calle El hecho de que el busto hay de color rosa Aunque el rosa tampoco es evidentemente Un color identificativo de la mujer Pero bueno lo ha sido durante muchos años Eso ya es una ideología Pero al final los colores son libres también Pero de esa forma que no es mucho Evitan las mujeres el acoso de los hombres Pero bueno pero se ve la intención que Que si fuera de color negro No me parece bien, la verdad Y bueno esto ha sido todo en cuanto a la alimentación Los mercados, el supermercado de México, Ciudad de México Espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido Que os haya incitado a viajar A viajar solo como hago yo al final por el mundo Yo digo siempre al origen Viajar solo te acerca a la relación que tienes tú contigo mismo Porque no te queda otra que relajarte contigo A través del mundo y de todo lo que la vida te va ofreciendo Las circunstancias, pero siempre digo Yo controlo las circunstancias Por lo tanto eso es lo que me abre a la magia de la vida Y si existe la magia y es la naturaleza y es la vida Y son todas estas circunstancias que constantemente nos están rodeando Que si nosotros confiamos en nosotros Las podremos controlar para que creemos así Cada día el mejor día de nuestra vida Sea sea lo que se vaya dando Así que nada, época filosófico que ya empiezo Espero que lo hayáis disfrutado Comentad en debajo que os ha parecido el vídeo Darle la like, suscribiros Estamos a punto de terminar el 3 World Tour Ya sabéis que este es un año personal Es un año dedicado por y para mi Que he dejado de ofreceros muchos servicios Muchas cosas para simplemente dedicarme a mi y a mi misma A mi relación y al servicio de mi Aunque esté compartiendo estos vídeos Pero el día 30 de marzo se viene la revolución Se viene la celebración de los super 5 años Los super 5 años De The Fitness Boy Me hace muchísima ilusión Porque fue el día del primer vídeo Y os espero a todos los que queráis venir Os pongo aquí abajo la información Y ya sabéis, seguimos demostrando que comerse el mundo no engorda CFWallTour, 12 meses, 12 países Ciudad de México Que comerse el mundo que no engorda ¡Suscríbete al canal!